Música Amigo, cuéntanos que estás haciendo Bueno, estamos acá en el colegio Villa Clorinda Donde vamos a grabar a los chicos Que tienen un espacio de vida Y van a pintar Y van a sembrar Así que ahí vamos a grabar todo esto Sigue, sigue Ya paró la lluvia Toda mi vida Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes nuestra misión, llegan angelitos de no sé dónde, de aquí a allá, nos lo mandan, nos lo mandan el universo, nos mandan la naturaleza, los espíritus de estos niños que están por venir, y en este caso ustedes, el equipo que están haciendo este documental, nos vinieron de la nada, y estoy seguro que lo que van a poder dar a conocer a través de esas imágenes va a ayudar a abrir corazón de mucha gente y ayudar a catalizar nuestra misión, entonces les reconozco eso y reconozco también que hay algo que está pasando más allá de lo que vemos, sino a través de lo que sentimos, que es ese componente espiritual, que lo necesitamos a gritos y que es lo que va a hacer la diferencia, y justamente esa diferencia se logra a través de acciones como ustedes están haciendo con este documental, que no es lo que va a trascender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!